Ya estamos jugando, estamos en el jueguito del Recuerdo, jugando con un amigo del Recuerdo. Estamos aquí con Sergio y con Matías, que es un fan de los Recuerdos. De hecho yo no los conocía, pero llegaron recién. Estaba jugando y llegaron. Ya nos vamos a jugar juntos. Yo soy el amarillo. Yo voy a hacer diez pichas y con diez pichas lo voy a recordar. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Yo soy el amarillo. Esa es la wea de la violeta, wea. El jueguito. Oye, wea, y ya que estamos en el Recuerdo de esos palitos, wea. ¿Dónde se cobran estos juegos? Pero era esto, wea. ¿Qué parte? Lo pido, ¿no? Lo pido, ¿no? No sabe. Quieres que vos estás fuera de decir la wea? Oye, pues yo le digo. Pero si son las weas, tío, a su coño. Oye, pero si son las weas, tío, a su coño. Oye, pero si son las weas. Pero tiramos una riada y... Aciertas son las pichas. ¿En ese tiempo? Sí, ahora qué. 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 No sé, parece que no metí bien. No sé, parece que no metí bien. Ahora qué. Mete 10, ¿no? Porque el temo tiene 10, 10. Pero si ahí continúa. No hay metas, no, no. No, de nomás. Mete fichas con este. Ya, de verdad, cuéstenle. No, 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 no. No, de verdad... Venga, Tienes que me gusta, ¿no? Ya, está, está. No, no me impuso. Ya, ya, bueno. Sí, eso es lo que hacemos. Esa es la, por estar tu medos desde el principio, más presionado y todo. No, no, no. Pero si alguien quiere agarrar la cosa Sí, bueno, hay que ser bien. Sí, bueno. Sí, bueno. Lo que hace que no lo son y morento hacen unos de acá. No hay que comer las ruedas, ¿no? Lo que hace, ¿no? O sea, los doming morento, ya es como... Se pega. Hay que atrever a los robots Por el estado de Álvaro Hay que atrever a los robots No, para que fuéramos a 4 Un amigo que estaba aquí antes, que ya no pudo más Abrir a Neil, güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la tortuga, ¿estás asimilada? Sí, güey Oye, pero Lo más Lo más A ver, lo que más me gusta de la tortuga Era No La güeya El modo de cober la pizza, güey Que la tomaban así, se derramaban la mano Nadie está la güeya No, mi güeya es andarle cortando ahí mismo Ahí, ahí A mí me gustaba que lo bueno es que le hagan con monos Oh, aseguró a mí La tortuga ninja, güey No le hagan con la tortuga ninja Si así cuando vaya a la tortuga ninja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que tiene que hacer todo uno porque si lo hacemos parido... Es una entrada, una entrada o un golpe y para atrás de nuevo, está ahí. Mira ahí. Ahí está, sí, uno, ahí, sí, 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 y después para atrás de nuevo. Ahí está la campaña, ahí está. Ahí está la campaña. ¡Bajale, para atrás, para atrás, para atrás! Dale Donatello. Ya, ya, ya. Seguida de... Dejale. 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 Dejale para atrás. Dejale. Dejale. Muy bien. ¿Y quién va ganando, quién va ganando? ¿Qué, qué, qué, qué me lleva matando? ¡Cuál es el amarillo! No soy el amarillo, tú soy el morado. Yo soy el morado. ¿Cuál es el morado? ¡Onsen! ¡Ono! Debe ser, ese es el más pacifista, güey. No, es que estés, güey, le den el golpe al final, güey, al perro en la hueá. Debe ser la aseguró que ustedes nos matan. Ahí está también. Ahora, vaya, estar todo el fuego mirando cuántos matáis. No, no, ahora aquí, güey. ¿Uno te dice uno, es? ... Vamos a perder. De ganarme todo el rato, güey. Me he capturado de este video ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Es un video que te construye? ¿Vas a ser un viral? 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 ¿Vas a parar el caete? ¿Vas a disparar una humanidad? ¿Vas a ser un viral? Tiene la habilidad de atacar a la barra y dispara a la barra No, niña cae y se vea que la canta Ahí está Cuidado ahí Arriba, arriba Arriba Cometela, donatelo Esa es más a la que gana, viste Cometela, te la digo, viste Ah, cagué Cómala, tómala Cómo van a ir acá y van a estar acá o de la ventana ¿Tú van a estar ahí? ¿Tú van a estar ahí, viste ¿Cómo van a ir acá y van a estar acá? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eso es un gran escape? Andá, venga Ok. La primera vez que se hagan, oh oh... En este lugar está ahí, y le voy a romper la cosa de la ciudad de la Universidad. Y el otro güey le dice que es lo más feo que han visto, güey, en todo este rato, güey. Entonces ahí el güey le dice que cuida tu boca, slimeball. Ok, el obvio, güey. Es como que con esa mano te quita nada. O si te quita... Te quita uno. Cuidado, claro. Juego a los máticos, bueno, mira. Oh, mira, guay, 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 guay. Cuidado, guay, 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 guay. Oh, era ahí, güey, guay. Acá me venga, guay. Oh, era ahí, guay. Sácalo de un plato. Aquí, 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 aquí. No, mira. Si la pueden pegarle ya es cartel. Ay, la mató para allá, la mató para allá. Me ha ganado, me ha ganado esta vez. Cuarenta y nueve ya, no, no. No, 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 no. Ni un pie, tú eres bueno. Oye, no, no, no. No, 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 no. No, vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, pero... Yo tengo que dejarme por eso. Era a arajullazo, chico. Oye, yo creo que me fue a traigo número uno. Sí, güey. Es que lo diré. Si, pero no lo he visto. Si, porque no lo he visto. Hay que ir a la roma. Ya que va a venir a la raíz. Oye, volamos a venir a una fea ahora. Si, porque es procesado. No, 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 no. Ustedes se invita a venir a la escuela. Ustedes no deben trabajar. No debes trabajar eso para que teníamos una escuela. ¿Qué pasa, cojo? Ojo, cojo, cojo. Un machillo, como un mazo. Un ratón. Que ratón ratón, güey, no me importa. A abajo, güey. Por ahí, güey, por la calcira. Un ratón, güey. Ojo, 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 ojo. Está ahí, forzado, güey, no. Seguí, por ahí. Estoy forzado, güey, no? ¡Pues! ¡Pues! ¡Ya probamos el cubuel! ¡Pues! 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 ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Pasado! ¡El que saldrá! ¡Oh! ¡Pues! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 jajaja Es que es un pésimo Yo espero la garra, es que veo rara, rata, rata, rata Ah, vale Malito, ¿no? Que igual no la mala, aquí vamos Bueno, veamos Vamos Vamos, vamos ¿Vamos a ver? ¿Vamos al modo final? Creo que la rachita es chilea No, 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 no Se va a ver No, no No, no Se va a ver Si, pero es que me han quitado todos los monos Jajajaja Eso es envidia Claro, envidia esa Esta vez Oye, quedé las sin camaradas allá Oye, a estos malos están aquí Ah, qué tal de este macho de...que estoy amanequilla Uy, esos güeyes desventados a verlo, lo mató todo ¡Pero es un desplazo que a tu sponsor me va a darlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh dios, 94... ¡Nuevente cuatro, hijo! ¡Ay, yo todavía pillarán! ¡Nuevente cuatro, me ganó por uno! ¡Por uno me ganó! ¿Cuánto envían de qué ha pasado? A mi ¡ 对! Ah, no, mi niña Y a mi tres ¡Vamos! Me encuentre a ti madre ¿Que es esa wea? Ah, a los martillos Se ven a tomar un poco más de la cara. They are so funny, man. Oh, they're looking for a bit of a bit. I'm like, I'm like, I'm like, I'm so excited, man. Oh, I'm so angry. Oh, I'm so angry. Oh, they're throwing their faces. Oh, I'm going to play it. Oh, it's like a series. Oh, can you do it, man? One, two, two, one, two. Esta vez está en 15% Oooooooooooooooooooooooo Venga, 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 venga. Oooooooooooooooo Oooooooooooooooo ¡Aguien lelan! Noooooooooooooooo ¡Qué divertido! ¿Puedo morir? ¡Noooooo! ¡Jajajaja! ¡Oh, esto, güey, es que es un parco, güey! ¡Oh, oh, 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 oh! Otro viejo ¡Jajajaja! ¡Oye, ven, ven! ¡Te estoy agarrado, ven! ¡Equipa el equipo, güey! ¡Equipa el equipo, güey! ¡Equipa el equipo! ¡Equipa el equipo! ¡Jajajaja! ¡Uy, me agarró, güey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Este es, güey! ¡No, no, no! ¡Oh, güey! ¡No, no, no, no! ¡Equipa el equipo, güey! ¡No, no, no! ¡Esperate que! ¡Ah, vale, vale! ¡Parece que varía lucho! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! El que gana va a ser el que gana va a ser el que tenga más polo. ¿Qué pasa? Yo, ¿no? Sí, estoy bien. Mira, mira, mira. Oh, toma el suelo. Aquí vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿No tenemos reclamación? Ok. ¿Qué pasa ahí, bro? Esto no lo va a hacer ni llegar. No, aquí tenemos que dejar un helicóptero que nos acompaña durante todo el puente cuando entra el puente. ¿La dura? Para que no aparezcan los vuelos que nos tiran bombas. ¿En serio? Sí. Tenemos que dejar solamente uno. Uno vivo. Y entra el puente, después de abrir el puente y ahí lo matamos. Entonces ahí lo agarramos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, no, todavía no. No, falta de carrera. Y ahí entramos el puente que está ahí y estamos dentro del puente. Entonces aquí dejaron uno vivo. Porque estos no tiran bombas y ahí quedan dos. ¿Cachai? Es que no lo vivieron. Vamos a morir. Ahí está, ahí estamos. No, ya cagamos, no, porque ya pusieron las bombas. ¿Cachai? Que ahora cambiaron. Ahora tiran bombas. Entonces si dejamos uno vivo, está bastante así que aparezcan estos guanos. ¿Cachai? Ahora tiran bombas. ¿Están bien? ¿Verdad? Están bien mirando. Los videos. Los videos son tan altos. Pero, bueno, me daría un tope. No, no. jajaja y si esta llega esta guaya es imposible entonces como tenis que cuidarla entonces no te arriesgaya que parecen estos monos buleados y ahí le ha pasado y ahí le ha pasado con ti casi bien si buca eso es como los monos finales le da mi bomba ah y si tu vas a ir por el puente con uno seguian en ese muero entonces no buca pero ahí como lo dejais pegado al fuego o un puro helicóptero culiao que dispara una base intensiva jajaja 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 miren arriba me pegan no si no me pegan pero nadie me pega si tu reparais en la cornita la guaya de esto pega esto esta se me loco viste no porque es que parece bien esto esta es la tecnica de hoy no te hay que mirar esto no te va a mirar esto es como esta llena de codigo asi como hay interseccionos a hacer los circuitos para pasar en buena suscríbete alto pescisa El tiempo de amor, sí. Al final, pues, al final. Llega desde la dimensión X. No es la dimensión. La dimensión que el instructor estaba abriendo para que llegara Crank con el ejército de los guerreros de piedra. ¿Y de dónde conoció Crank? Se lo prometo aquí cuando abrió un portal interdimensional a la dirección. ¡Ah, es feo, chico! ¡Es feo! A ver qué había, la dimensión es que había en lugares de guerra. Y ahora nos va a ser el primer enemigo de piedra. El primer enemigo de la... De la legión de piedra. Ese, ese es el primero. El primer enemigo de piedra. Oh, le dejó de gran edad. Uh, está bien. Ese cobre acá, ¡nada! Por acá, traigo el golpe. Un golpe. ¡Uh! Espere, espere, espere. ¡No, mi no! No. No, ahí es. ¿Ves? 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 Tan, tan. Tan, tan. No, era. Esco, pa. Pa. Pónganse dos en la orilla y no matas. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Un golpe ya le deja ir. No, no, no. Un golpe ya le dejé ir. Y después golpe. Y ahora lo quiero. Y ahora lo quiero. Tres, tres. Ahora lo quiero. Ahora, yo. Ahora, yo. Ahora y yo. Ahí. Ahora. Ahí. Ahora. Ahí. Ahora 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 Le cae a la regua y muere Ahora 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 Yo lo pate De todas maneras te veo en 136 Y yo en 167 Y yo Tú eres el invitado Jajaja 21 ¿Quieres lo tengo? Ah me lo voy siguiendo a poco Y después de esta wea vamos a terminar Tanto playo No 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 El típico tronero. El tronero a ver que no las vaso. Claro. Me lo toleo. Que hago un rico. Si, suena como la Liana, pataba la hora de este nivel Hay un poco mas de la F1 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 Ponte la escena Ponte la escena Ponte la escena Ponte la escena No chulio Este es el otro Claro Si, si No me estas esperando No Tiene que haber botón para cubrir esto Lo hará Destarse y destarse La técnica es poner una parte allí cuando se te acercan Porque cae una y la cae Mira, mira Se me va a hacer cara Mira, mira, le pegó a alguien antes El que tiene que cachar aca es a quien se dirige Por ejemplo, si yo ponga una esquina, otro en otra esquina y otro en otra esquina Al buen que se le acerca le pega y después se pasa al otro lado Ya, vamos, vamos, vamos Mira, mira Ahí, 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 ahí Ahí para el lado que estaba No, el que estaba arriba, muérete Ahora yo, ahí, que está ahí me voy para acá Ahora le toca el otro Ya, ahí está el tercero Pero pégale, un buen Ahora le pego yo y me voy para el lado de acá, ¿cá está ahí? Ahí voy para acá yo ¿Cá está ahí? Pero te dais para el lado así, muérete No es para poder un lado Muérete Es que le pegue ahí y te mueves tú, muérete No, 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 no Ahí, y ahora muérete Ahora viene para acá, mira Ahí, le pego Chucha 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 No, no, tú Ya, matémoslo Pero cacháis que esa güeya Cuando estáis los videos no la conversáis Porque si vos no nos cachas No nos cachas, o no, algunos sí que se dan Pero no están en el mismo al lado En el lado de los videos ahí Es que crean, no estás haciendo caso O le cabe a un jugador, no le cabe a un jugador No hay ni que dices las pichones Claro, me volví malo los videos Yo estoy creando un video acá ¿Las música que hay aquí? ¿Cren? Sí, era la zona Ah, Rústica de Cren? En esta es la música de Cren Y con el cerebro en la water De hecho, se mataba con patas De hecho, se mataba con patas De hecho, yo lo mataba así, bueno De hecho, se mataba con K De hecho, se mataba con K Me pegó el medio Me pegó el medio El piso y se mataba con la Laguna Y aquí, viene Se pegó el medio Se pegó y se deja El piso está donde estaalla De hecho, tiene que ver No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.